¡Ché! Una cosa me está pasando, cuando antes de las PASO, todos te decían que íbamos a ganar. Yo decía, qué raro, semejante catástrofe, ¿vamos a ganar? Bueno, qué sé yo, si todos están seguros, será así. Ahora todos te dicen, o casi todos, te dicen que vamos a perder. A nivel nacional yo lo comprendo, porque la diferencia es grande. Redimel, provincial, ¿viste? Cuatro puntos. Hablé con bastante gente estos días de la situación, de qué pasó ese día, ¿no? En todo lo que puede afectar una elección. Había habido cinco días de lluvia torrencial. Yo no sé si ustedes vivieron en Calle de Tierra. ¿Vos sabés que cuando la tierra se mezcla con el agua se forma barro, Ari? Teóricamente sí, nunca viví en Calle de Tierra, pero la teoría la tengo. Yo me acuerdo cuando íbamos al colegio con mis hermanas y nos caíamos en el barro y teníamos que volver a cambiarnos. Era una cosa. Después cuando mi viejo tuvo un auto se quedaba encajado. Mucha gente no salió por eso, por el barro. Después muchos fueron, hicieron tres horas de cola, se cansaron y se fueron. Bueno, parecen pavadas, ¿no? Pero yo conozco gente de la que le gusta mucho votar. Que fue, hizo cola, 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 eran las seis de la tarde, vino la cola de la puta madre y se fue a la casa. Después que, lo que todos sabemos, que no movieron gente, ¿no? Que se confiaron o, no sé, o por la razón que sea, pero no movieron gente. Ve eso más, un poco que mejoraron las condiciones económicas y que libres del COVID y... A mí no me parece inalcanzable cuatro puntos en la provincia de Buenos Aires, la verdad. Me parece bien que esté preocupado, ¿no? Uno preocupado, viste, siempre se descuida menos. Ahora, a mí no me parece inalcanzable la provincia de Buenos Aires. Le pongo un número más concreto, Roberto. 356.533 votos es la diferencia que le sacaron las listas acumuladas de Facundo Manes y Diego Santilli a la de Victoria Tolosa Paz. ¿Sí? 350.000 votos, un poco más que eso. Esa es la diferencia real. Los votos contantes y sonantes que hay que descontar en la provincia de Buenos Aires, según el conteo definitivo que se publicó ayer. No parece imposible, ¿no? No, no porque el ausentismo fue varias veces más grande. Claro, claro. No, y algo que habla... Ayer estuvimos charlando un rato de política con Nico, de que yo nunca había vivido, le contaba, que se blanqueen de esa manera a gente que tuvo un tan mal gobierno. Por lo menos, digo, ponele que hay gente que no piense como yo, que piense mejor de Macri o que suele votarlos. Lo que nadie puede negar es que el resultado fue malo, digo, ¿no? O sea, entregaron con 8 millones de personas comiendo un comedor y con un 56% de inflación. Digo, en general la gente estaba mal. Cuando los gobiernos terminan así, con esos resultados, los funcionarios de esos gobiernos o no vuelven más a los medios de comunicación o tardan años en volver. Yo recuerdo desde los de Alfonsín, que terminaron en Hiper, hasta los de Menem. Los de Menem, viste, Cora o Sato, eso no volvieron nunca más a los medios. Y Menem intentó ir a una elección. Unos años después sacó 24%. Los de De La Rúa, ni hablar, ¿no? Tardaron un montón de años en volver. Los funcionarios de Menem se pasean sin que nadie les diga, che, muchacho, ¿qué hicieron? Los de Macri. Los de Macri, sí, sí, sí. Claro, eso es un fenómeno de los medios que, o sea, los medios no solo demonizan al kirchnerismo, sino que blanquean y los dejan como nuevos, los dejan nuevamente competitivos, a tipos que, más allá de lo que cada uno de nosotros piense de sus intenciones, se sabe lo que pensamos nosotros, tuvieron un resultado terrible y la gente se supone que está enojada. Ahora, claro, si vos lo llevás, lo llevás, lo llevás y nunca le preguntás por las cosas que hicieron, terminás blanqueándolos, se dice, ¿no? O sea, si los tipos estaban sucios por el resultado... Le tirás la bandina. Exacto, es lo que solemos decir nosotros. Bueno, de hecho, por ejemplo, una que salió ayer y que la comentábamos más temprano. La deuda a 100 años. Deuda a 100 años. Ayer salió un informe de la Auditoría General de la Nación, cuya presidencia es de la oposición. El presidente de la Auditoría es Jesús Rodríguez. ¿Te acuerdas de Jesús Rodríguez? Usted fue ministro de Economía en su momento. Y lo que dice ese informe es que se tomó una deuda, sin papeles, sin necesidad, sin justificación, sin plan de pago, que en 12 años ya se va a haber pagado y que después de 87 años van a estar los fondos buitre cobrándole a la Argentina por tres generaciones guita que no fue a ningún lado. Todos los días sale una noticia que no son denuncias kirchneristas en contra, digo, lo del blanqueo de la madre de Macri o lo del golpe de Estado que acaba de Bolivia denunciarlo ante la ONU. Todos los días aparecen cosas terribles, abominables. Y los tipos son competitivos porque fue la mejor elección de medio término que ha hecho Cambiemos. Y hay un ejemplo incluso más extremo de esto que dicen de los medios que ya no es ni siquiera con funcionarios del gobierno anterior sino con figuras directamente de los márgenes como Javier Milley. Hace un par de días Milley dio una entrevista a un importante medio brasileño y esa entrevista fue levantada por medios de acá que no solamente le daban y les vienen dando desde hace muchos años un lugar proporcionado a su relevancia política porque más allá de que le fue más o menos bien a la ciudad de Buenos Aires en números absolutos no fue un fenómeno ni mucho menos lo de Milley. Digo, sacó resultados parecidos en su momento Zamora y eso no lo convirtió en un fenómeno político. Pero el título que elegían los medios argentinos para levantar esta entrevista de Milley en Brasil era Milley diciendo que se sentía relacionado, vinculado con Trump y Bolsonaro. Es decir, con un expresidente y con un expresidente. Estás agarrando un tipo que sacó 200.000 votos en la ciudad de Buenos Aires y lo estás poniendo al nivel del expresidente de Estados Unidos y del presidente de Brasil. Eso es agrandarlo. Eso es impararlo. Eso es darle volumen. Eso es darle entidad. Con lo peligroso que significa darle volumen y entidad a figuras con el discurso y las posturas que tiene Milley. Muy inclinada, ¿no? Cuando uno ve, a ver, mi análisis de estos dos años, en materia sanitaria, la verdad, vimos las imágenes de Italia, de Nueva York, de tantos lugares donde no alcanzaron las camas, las ambulancias haciendo cola en la puerta de los hospitales, la gente muriéndose en la calle. ¿Ustedes se imaginan si esas imágenes se hubieran visto en el conurbano bonaerense? Tremendo. Hubieran colgado una plaza, así que si lo... Sí. ¿No? Entonces, recién ustedes hablaron con Pedro Khan. Sí. Pedro Khan habló de la verdadera forma en que se están procesando los datos en el mundo, que es por exceso de muerte. El exceso de muerte en Argentina es del 11%. Es de los más bajos del mundo. Entonces, algunos dicen, bueno, pero la cuarentena tendría que haber sido en vez de cinco meses, de cuatro meses. Bueno, qué sé yo, con el diario del lunes siempre uno puede ajustar alguna cosa. También digo, si la cuarentena hubiera sido más corta, si no se hubieran tomado todos los cuidados que tomó el frente de todos, en vez del 11% sobre muerte, tendríamos el 25%. ¿Y el 25% cuánto sería? Sería 200.000 muertos, no 111. Claro. Sí. Entonces, yo creo que en materia sanitaria, más allá de alguna opinión que uno pueda tener, siempre pequeña discrepancia, fue impecable. Fue impecable para el país que la habían dejado. En materia económica, nosotros hemos ido marcando las diferencias, ¿no? Yo creo que el año pasado el dólar no debería haber subido un 41%, debería haber estado por abajo de la inflación, que siempre que vos lo pones por arriba te arrastra la inflación, y que el año pasado generó inflación. Creo que dejaron ir mucho la brecha, que reaccionaron tarde. Creo que el gasto podía haber sido un poco más alto, y creo que faltó una política de ingresos más agresiva para que no se quedaran los ingresos respecto al resto. Ahora, estos son apuntes que no ameritan una catástrofe electoral, ¿se entiende? Este es un gobierno que, para mi juicio, que es una voz más, qué sé yo, podía haber hecho las cosas mejor. Ahora, de ahí a perder por 20 puntos, a perder 20 puntos van a haber, ¿se entiende? Esa catástrofe, qué sé yo, a mí me resulta un tanto injusta, te diría, ¿no? Que hay una percepción desdibujada. Por ahí fue más, viste, la imagen que se generó sobre Alberto, sobre algunos funcionarios, en algún caso merecida, en otro no, en otro exagerada. No sé las cosas que han jugado. Yo creo que fundamentalmente la pandemia. Pero debería... Ahora, a raíz de eso pasaron muchas cosas, porque el gobierno se va convirtiendo en otro, que uno no sabe. Por ahí estamos todos chochos y dentro de los años decimos, che, esto que se terminó armando las apuradas salió bárbaro, ¿no? Hoy van a estar todos juntos. Sí, hoy va a estar Cristina ahí en La Rosada. Va a estar Cristina en La Rosada, claro, con Alberto. Va a hablar Julián Domínguez también. Van a mandar unos proyectos de ley y qué sé yo. Se vienen dos anuncios económicos que yo no los conocía, que me los enteré ayer. Que no los voy a decir, porque, viste, que hasta que esté 100% confirmado, pero que me resultan mucho más atractivos que los enunciados hasta ahora. Y generaría un mayor alivio a buena parte de la población que lo ha anunciado. Sí, sí, sí. Lo que hay que reconocer es que acá hay como una especie de nueva alianza, se diría, ¿no? Que Mansur, como coordinador, o qué sé yo, como llamarle de los gobernadores, pone una pata más que no estaba prácticamente. Se decía que iba a ser un gobierno con mucha presencia de los gobernadores y no era tal. Hoy sí, hoy están sentados a la mesa del frente de todos, ¿no? Me parece que lo que uno va a ver, quizás sea muy apresurado lo que digo, pero lo que se está viendo es un jugador que está tomando un lugar importante, como es Mansur, que no se representa al solo, sino a una serie de relaciones de él, en varios ámbitos, pero fundamentalmente en los gobernadores. Quizás dentro de un tiempo estemos diciendo, bueno, ahora el frente de todos es Alberto, Cristina, Massa y los gobernadores, ¿no? Qué sé yo. Hoy todo eso parece que complejiza más la cosa, realmente, porque si ya antes se llevaban bastante mal, no sé qué va a pasar ahora. Ahora, ¿viste cómo es esto? Vos metiste cinco goles, después somos todos amigos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. ¿Viste cómo es? Y te meten cinco y siempre fuimos enemigos. Claro, exacto. Funciona para los dos lados. Lo que sí, teniendo en cuenta la experiencia reciente y esta complejización de la que hablás, Roberto, se hace cada vez más importante que el frente de todos tenga alguna instancia institucional para resolver sus diferencias. Claro, así es. Porque si no pasa todo por el teléfono descompuesto, la rosca y demás, y se estuvo demasiado cerca de que explote todo al demonio como para volver a arriesgarse, ¿no? Me imagino que ahí hay una lección también aprendida. Lo que pasa es que, a ver, cuando todo esto se arma, fue casi una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Es decir, bueno, si estos muchachos se quedan cuatro años más, van a dar vuelta al país, van a perjudicar mucho a la gente y van a desterrar al peronismo. Entonces, con eso se sobrevivía, sabiendo que por ahí no se podían hacer grandes cosas. Esto me parece como una vuelta más de sobrevivencia. Es decir, che, no estamos sobreviviendo. A pesar de todo, no estamos sobreviviendo y se viene la noche. Porque estos tipos son unos salvajes y si tenemos una derrota como esta, no sabemos si vamos a terminar el mandato. Bueno, fíjate que Vidal, que era la cara de la moderación, supuestamente Vidal era más moderada que la RET, era más buena que el ratón Pérez y todo, es ahora la que sale a decir que quiere ser presidenta de la Cámara de Diputados en vez de Sergio Maza. Esa, sí, 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 esa salió a proponer así misma. Ah, el cargo y el nombre. Sí, 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 sí. Maravilla. Es que yo creo que es casi una cuestión de la física, ¿no? De la materia. O sea, siempre el lado blando tiende a ir hacia el lado duro. ¿No? Es como la gravedad, ¿viste? Siempre el objeto más chico va hacia el más grande. Aunque vos lo veas blando, siempre termina del otro lado. Siempre termina del otro lado. Sí, sí, yo creo que ellos, este... Ahora, si hay una recuperación, una recuperación no solo electoral, sino de ejecutividad, de ver que se mueve más, de que... Hay algo que uno podría decir a esta hora a favor del Frente de Todos. Solo hablamos del Frente de Todos desde que pasaron las elecciones. ¿No? Para bien o para mal, están en el centro de la agenda. Te lo dice alguien que se hizo famoso con todas malas. Nunca hubo una nota a favor mía, pero hubo miles de notas sobre mí. Crecí en ese terreno, ¿viste? Bueno, ahora hace dos semanas que solo se habla del Frente de Todos. El Frente de Todos es totalmente protagonista. Eso por ahí juega a favor, ¿no? El Frente de Todos, o sea, le quitó el centro del ring, perdiendo, peleándose primero, tomando medidas después, y solo se habla del Frente de Todos. Bueno, por ahí eso se convierte en una virtud. Yo siempre, de todas maneras, vuelvo a la pregunta que más me gusta del periodismo, que es el para qué. ¿No? Sí. Poner que nos fortalecemos. Bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es la síntesis de esta alianza? ¿A qué apunta? No, digo, haciendo un análisis de estos dos, de la primera mitad de mandato del gobierno, pandemia mediante, no ha logrado tocar ningún área estructural ni fuerte de la economía, ni meterse con algo. O sea, no lo ha logrado, ni en materia económica, ni en materia judicial, que eran los dos que por lo menos se dieron la intención. Ahora, es bueno el punto, ¿no? Bueno, ahora, en algunos casos no hizo nada, en otros hizo y fue para atrás, Vicentín. En otros hizo y lo paró la justicia. Claro, el tema de los servicios públicos. O descarar servicios públicos, fue muy audaz. Sí. Eso. En justicia mandó los proyectos, pero quedaron ahí empantanados en el Congreso. Bueno, y en usted se cambió, digo, a Alberto le pidieron, no, cambia a la ministra, porque es la ministra. Y yo, se cambió y siguen ahí los proyectos. Con lo cual es más complejo, ¿no? Uno puede decir, bueno, Alberto no hizo todo lo que hubiéramos querido. Listo, es cierto. ¿Y cuántas más cosas se pueden hacer en estas condiciones? Y si se podían hacer pocas, ¿cuántas se van a poder hacer si además perdemos? O sea, vas a necesitar, no sé, qué sé yo, depende de la actitud de uno, ¿no? Menos son la misma, si se sigue la misma lógica. Claro. Si se cambia la lógica, a lo mejor no se puede cambiar también esa marcha. Bueno, depende de la actitud. Por ahí si te ves más amenazado, salís más, ¿viste? Con más fuerza. Y bueno, ¿y cómo se resuelve todo eso? A mí me parece bien que salga Alberto hoy, que es el presidente de la nación y que este es un país presidencialista y que esté tantos días guardado, qué sé yo, ¿viste? A mí me hacía un poco de ruido. Supongo que deben tener alguna estrategia, yo sé que tienen un montón de publicistas ahí. Ayer me decían que no quieren hablar mucho de la pandemia porque el equipo de psicoanalistas y qué sé yo, que yo después lo consulté con un psicoanalista y me dijo que es cierto, que dice que cuando vos pasás temas de salud tan traumáticos, la gente no quiere volver a hablar de eso. Cuando vos le generás dolor, o sea, una persona que se cura de cáncer, es una buena noticia, pero después no quiere hablar de cáncer, de eso que pasó. Bueno, es todo un tema porque entonces ahí le cuesta poner en valor al frente de todos lo que para mí fue un logro, que es ese 11% de exceso de muerte muy por abajo del resto de los países. En la región solo Uruguay tuvo una mejor performance. Todos esos países que le gustan a nuestra derecha, como Chile, Perú, Colombia, les fue mucho peor que a nosotros. Y no tenían el problema que teníamos nosotros, que teníamos una deuda que no pudimos pedir prestado ni una taza de azúcar a la vecina, ¿no? Y cuesta mucho ponerlo en valor eso, que la sociedad lo valore. Sí, y en el medio es un gobierno que asumió con muchas promesas que no pudo cumplir y en campaña tiene que hacer promesas para adelante y, bueno, te va a decir, bueno, y las que prometiste en 2019. Y, bueno, el tema es cómo lográs un discurso que diga, mirá, nosotros empezamos a agarrar la pandemia, entonces en realidad empezamos ahora. Es difícil. Sí, sí. Es difícil porque al gobierno le cuesta imponer cualquier... Ayer hablaba con un funcionario que me decía, yo sé que Clarín es mucho menos importante que antes, ¿no? Porque yo siempre digo, flaco, Clarín está tercero y con algún momento lo vamos a pasar nosotros. Y, bueno, pero en todas las radios se empiezan a la mañana con la agenda de Clarín. Y nosotros no. Bueno, tenés razón, ustedes no. Todas las demás sí. Y tienen razón, tienen razón. Están todos esos periodistas sesentones, que son los líderes, que tienen el Clarín de papel arriba del escritorio. Sí. Y empiezan el programa de radio con esas noticias. Y esa no es nuestra agenda. Y esa no es nuestra agenda. Nosotros, yo no miré Clarín, no sé, no sé cuál es la etapa de Clarín. Le pego una ojeada muy por arriba y generalmente no me interesa lo que dice. Pero, bueno, ellos juegan, ¿no? Y en una situación tan complicada es una desventaja. De todas maneras, repito, a mí me suena más a que se recupera algo que a que se pierde algo. No, no. Todo eso de que la pelea afecta, que sé yo. No sé, ya pasó la pelea, ¿viste? Te peleás unos días. Claro, cuando la gente los vea juntos, es... Esas visiones, de grosso modo, que tiene la gente que está por fuera de la política, son así, grosso modo, qué sé yo. Están juntos, deben de estar bien. Además, fue muy intensa, pero duró una semana. Fue más intensa de lo que creemos, sí. Pero duró poco, sí. Pero duró una semana. Sí, duró poco, claro. O sea... Claro, claro. Y, bueno... Y después los que se peleaban desaparecieron de escena y apareció uno nuevo. El aceitunero. Ok, sí. No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activá la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso, te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.